y aquí andamos haciéndole un nuevo vídeo ya tardecito pero me invitó a pescar israel versátil y nos vamos a aventar una pesca aquí tenemos el equipo de pesca tenemos el dron para ver si hacemos una toma aquí anda el israel hay que darle no porque se nos está haciendo tarde que cierro tiene que venir invitado a la vez ahora le puede cierro está pensando si le metemos la piola a la caña o no está muy tardado sí bueno aquí está todo mira por aquí anda el taca preparando la piola bueno ya hace muy tarde para lo que me traje la caña chica para no tardarnos tanto deseo sí bueno se prepara la un movimiento yo preparar el dron para hacer una toma antes de que no hacemos bueno se dicen ustedes yo le voy a tomar yo me he hecho lo último vamos a preparar el dron para hacer unas tomas cuando echamos los kayak todo se mire se mire bien pro como la ven se mire el caché dijo el israel versátil nos va a acompañar ahora nos va a acompañar vamos a aprenderlo ahí prendió vamos a aprender el control ok sígane cuando está todo más ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí seguimos. Se me alandaron un poco los muchachos, pero ahí vamos. Los muchachos van para un lado y voy para otro. Vamos a ver qué agarramos. Este video fue improvisado ahorita. Esperemos salga bonito y voy a correr, pero no se armó. Pero salió esto mejor ir a pescar. Ya tardes. Ya tardesito, ya sin sol. Vamos a ver. Vamos a ver qué sacamos. Vamos a ver qué sacamos. Vamos a ver qué sacamos. Este. Ahí se ve un punto. Ahí se ve un punto. Ahí se ve el otro. Salen lejos. Salen lejos aquí en la cámara, pero no están tan lejos. Se me alandaron porque guardé el drone. Que está haciendo la toma de aire ahí, anteriormente esta. Pero se andaba volando rápido. Vamos a ver qué sale. Con toda la fe. Vamos a agarrar un buen jurelito, un buen hielo. Y si no, mínimo una cabrilla la vamos a sacar. Estamos llegando al punto de pesca. Ok, le vamos a poner un tadis pesadito para pescar un poco rápido de fondo porque ya es tarde, si probemos uno, 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 uno. Bueno, la caña la estoy usando apenas. Es su primer lance de esta caña. La acaba de preparar ahorita mi sobrino de Israel. El Taka. Israel Versatil, ya lo conocen. Ahí anda el fondo. Ahí tenemos el pueblo. Vamos a ver cómo trabaja esta cañita. Pesca, pesca. Una cabrilla, un pescado chico. ¡Arrega algo, chicos! Pesca, pesca. Vámonos, la primera. Ustedes dicen, esta va a ser pesca deportiva. Va a la número uno. Entonces, como tengo mucho que no pesca, no traigo pinzas. No traigo nada, pero, vamos a tener que lastimarla para regresarla. Pesca, pesca. Muy buena, muy buen ejemplarcito para comérselo. Pero bueno. Es deportivamente. Ahorita es para hacerles contenido y les guste y se diviertan. Suscríbanse al canal de Iván Versatil para los que apenas están viendo este video. Los invito a que se suscriban. Se trata de muchas cosas. Estos videos son recreativos. Pueden ver todos los videos anteriores. Y juzguen ahí. Puro deporte. Paisajes. ¿Qué más? De todo. Somos versátiles, pues. Somos versátiles. Esta caña apenas me anda imponiendo, plebe. Pero bueno. Poco a poco vamos a ir adaptando a nuestra caña. Tengo otra toma. Le voy un poquito más para lo hondo. Porque mientras más hondo. Supuestamente pescados más grandes. Ah, no, no. Eso es mentira. Me ha tocado sacar pescados grandes en la orilla. Una curvina. Un mero. Ah, nos quedamos que somos versátiles, ¿no? Que se suscriban al canal. Y... Próximamente... Próximamente vamos a seguir comprando más equipo para hacerles una mejor calidad de videos. Me agarró a alguien allá. Algo agarraron allá. ¿Qué salita grande está el chico? Algo agarraron. Pesca. Estamos un poco lejos, pero bueno. Vamos a concentrarnos en la pesca de nosotros. Ah, una cabrillita igual. Pescado chico. Vean nomás. Vean nomás qué tranquilidad, eh. Esto es Isla de Cedros. ¿Qué es Isla de Cedros? Tranquilidad. Diversión. Emoción. Exploraciones. Como mi compa Víctor. Exploraciones. Y algo más. Vean nomás qué hermosura de pueblo. Así que los invitamos a venir a disfrutar. Aquí hay muchos... Muchas agencias de pesca. Por Sport Fishing. Está Cedros Adventure. Hay varias, hay varias. Así que los invitamos. Van a pasar unos minutos. Aquí seguimos. En la tranquilidad. La piel va para abajo, eh. Pesca, pesca, pesca allá. ¿Qué salita grande? Pesca en aquella área. Pesca. Uh, oiga. Aquí seguimos. Ya se está haciendo un poco tarde. Creo que nos venimos muy tarde a pescar. Lo que pasa es que no está programada esta pesca. Pero lo que importa es la diversión. La tranquilidad. Y lo que medita uno. Lo que se relaja. Todo eso es lo que cuenta. ¿Verdad? ¿Cómo la ven? El andar remando aquí. El andar remando. El andar remando. Necesitándose. Llegas a un baño. Ves la TV. En la salita. A gusto. Ay, ay, ay. Bueno. Pero bueno. Todavía no se acaba el día. Vamos a seguir echándole. Vamos a seguir. Vamos a ir. Vamos a seguir. Vamos a ir. Vamos a ir. ni se oye tenemos la sierra tenemos al paca bueno enfrente de andar para que algo algo está acá versátil un chile el concilio enséñalo pero tenía lo más se le fue no vale no cuenta pues así con esta bonita toma les finalizo este video teniendo a mis espaldas el pueblo de Isla de Cedros lo más bonito que hay en Baja California una de las islas más desérticas y con mucha agua para tomar y mantenernos sanos y gorditos y hidratados reiterando el regalo que me manda hacer mi amiga María del Socorro de la ciudad de Tijuana esta gorrita mirenla hay nomás un saludo para ahí para toda la familia aquí vamos a seguir pues este video fue improvisado miren nomás qué hermosura la tranquilidad no puedo creerlo fue improvisado mi sobrino Israel versátil me invitó a pescar ahorita rápido está en los calles guardados la caña me la preparó la caña esta me la preparó la pancita la preparó ahorita rápido tengo otra pero no es para pescado grande no es de fondo y pues se logró lo que se quería pues sacamos un pescadito una cabrita ahí la vieron ahí como la vieron las tomas anteriores pues así le dejamos este video espero que se la sigan disfrutando hasta siempre pues así le dejamos este video pues así le dejamos este video Gracias.